Felipe González ha definido la política como hacerse cargo del estado de ánimo de la gente. En eso consiste la política, en saber cómo está la sociedad, está pesimista, está optimista, cuáles son sus emociones, sus sentimientos y hacerse cargo. En los años 80 los españoles querían ser como los europeos, querían tener una democracia consolidada, tener un estado de bienestar más o menos desarrollado, pertenecer a Europa, tener una economía que genera empleo y dinámica y llega un líder de un partido y se hace cargo de todo eso. Dice, yo voy a hacerme cargo de vuestras aspiraciones. A veces enfrentándose a mucha gente, incluso a los suyos propios, en los sindicatos como las generales, enfrentándose al propio partido porque hay que seguir en la OTAN cuando se había dicho que no había que estar. Es decir, que uno moderniza al país liderándolo y haciendo ese cargo de ese estado de ánimo mayoritario. Pero luego una alternativa, en lugar de hacerte cargo del estado de ánimo de la gente, puedes decir, no, no, miren, es que la situación está muy mal y además es culpa de los demás. De tal forma que uno puede optar por decir, no, no es culpa de los demás, es culpa de mi adversario. ¿Sabe ese que está enfrente que no piensa como yo? Es el responsable de todos nuestros males. Eres el que hace que este país no funcione. Por su culpa estamos como estamos. De tal forma que la alternativa es esa especie de populismo que consiste en evadir la responsabilidad, en lugar de hacerte responsable de la situación, en transmitir que tú no eres responsable de nada, sino que es el otro y además culpar a tu adversario de todos los males y problemas que hay en el país, que sería una alternativa a hacerte cargo del estado de ánimo de la gente. Gracias.